saludos amigos muy buenas noches tengan todos bienvenidos una vez más a su canal tropical huracán les habla fede feliz hoy en este nuevo vídeo vamos a hablar de formación ciclónica pero adicionalmente llevaremos los últimos informes sobre la depresión tropical claudet que se encuentra actualmente sobre parte de territorio de eeuu también llevaremos los últimos informes sobre la tormenta o la depresión tropical dolores que actualmente se encuentra sobre territorio de méxico llevaremos los últimos detalles sobre ambos sistemas adicionalmente también analizaremos las condiciones ambientales entre áfrica y el caribe para determinar si estas estos sistemas que actualmente vemos despegando de las costas de áfrica pudieran tener algún chance de probabilidad de desarrollo ciclónico hablaremos también de una nueva zona de baja presión que pudiera surgir en parte del caribe occidental los invitamos a quedarse hasta el final del vídeo para que usted pueda ver el pronóstico sobre estos sistemas antes de continuar me gustaría pedirles que se suscriban a nuestro canal para usted suscribirse puede buscar esta opción debajo de cualquiera de nuestros vídeos y luego de haberse suscrito no olviden activar la campanita cuando usted activa la campanita recibe una notificación cada vez que tengamos disponible un nuevo vídeo recuerde activar esta campanita en la opción todas para que esta notificación le llegue de manera instantánea actualmente vemos en pantalla a la depresión tropical claudet la cual actualmente tiene vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora una presión mínima central de mil 5 milivares según la gráfica que muestra el centro nacional de huracanes este sistema actualmente pues se encuentra sobre parte de los estados de alabama según esta gráfica más adelante una vez ya en la costa este de eeuu pudiera volver a regenerarse en una tormenta tropical y seguir su rumbo hacia el noreste vamos a ver esta imagen y como podemos ver actualmente sobre el área de alabama y georgia entre esos estados actualmente se pueden apreciar vientos de hasta 80 kilómetros por hora dependiente de esta depresión tropical vamos a ver ahora lo que es esta imagen satelital y podemos ver la circulación aún sobre esos estados y estas bandas nubosas que acompañan estos sistemas se ha emitido ya en esta zona de lo que es parte del este de eeuu una vigilancia de tormenta tropical debido a las lluvias que pudiera causar este sistema más adelante según se vaya desplazando por esos estados vamos a hablar ahora de lo que es la depresión tropical dolores la cual se encuentra actualmente sobre el occidente de territorio de méxico y según esta imagen actualmente este sistema tiene vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora una presión mínima central de mil 1 milivares actualmente la gráfica que presenta el centro nacional de huracanes con relación a este sistema pues podemos ver que esta noche ya se degradará más aún este sistema y pudiera ya extinguirse como una entidad ciclónica sobre territorio de méxico vemos que justamente en el área de guadalajara está dejando vientos de hasta 70 kilómetros por hora pudiendo ser más fuertes en otros puntos de territorio de méxico vamos a ver esta imagen y como podemos ver el sistema aún se ve bien estructurados sobre esa área y está dejando fuertes precipitaciones desde el occidente hacia parte del centro de territorio de méxico esta imagen que podemos ver pertenece ahora a lo que es el análisis de superficie de la noa y como podemos ver aquí en esta área tenemos la zona de convergencia intertropical podemos ver que todas estas líneas que usted puede ver este es un sistema de alta presión y todas estas líneas que usted ve en esta área estos son líneas que unen puntos de alta presión de iguales sea estos son puntos de alta presión de la misma alta presión que se unen en toda esta área y esto que usted ve aquí esta h esto es la alta presión esto es lo que empuja los sistemas lo impulsa hacia moverse más hacia el sur cuando esto está fortalecido los sistemas tienden más a moverse un poco más al sur y coger un rumbo más hacia el oeste por tal razón actualmente vemos las ondas tropicales que están pues despegando un poco más baja también debido a las temperaturas oceánicas que se han desarrollado un poco más al sur y como ustedes saben pues la evaporación ocurre en esa área por eso estos sistemas actualmente están viajando un poco más bajo que de costumbre también esto pudiera conllevar a que los sistemas si logran tener potencial de desarrollo ciclónico y esta alta presión está fortalecida pudieran ingresar al caribe con más facilidad actualmente vemos una onda tropical en el centro del atlántico tropical también vemos otra onda que está ingresando hacia el arco de las antillas como ustedes sabrán pues los vientos cortantes hacen que estas ondas tropicales limiten grandemente su actividad de lluvias y tronadas vemos también una onda tropical sobre territorio de panamá el eje se extiende desde aguas del mar caribe hacia territorio de panamá y cruzando hacia parte del pacífico podemos apreciar otra onda tropical en el área de honduras y nicaragua también parte de la costa este de la península de yucatán vamos a ver esta imagen satelital y como podemos ver se han desarrollado bastantes núcleos nubosos sobre parte de la isla de cuba que han provocado lluvias fuertes en algunos puntos de esa isla también vemos en el área de la república dominicana y haití se han desarrollado algunos núcleos nubosos que han provocado lluvias fuertes sobre algunos puntos de la república dominicana de igual manera también sobre el área de puerto rico en el área de nicaragua y honduras también algunas bandas nubosas se han movido sobre esos territorios dejando algunas precipitaciones por allá en el área del salvador guatemala también se ven algunas precipitaciones procedentes de estos núcleos nubosos que se están desarrollando en toda esta área esta imagen es satelital del atlántico tropical podemos ver aquí donde se observan estas ondas o estas fuertes zonas de aguaceros las cuales todavía están despegando de lo que es el área de territorio de áfrica vamos a hablar de estas zonas para ver si tienen algún tipo de chance de evolucionar a sistemas ciclónicos primeramente vamos a ver esta imagen que donde se pueden apreciar un poco más de cerca y vemos que son sistemas que están saliendo actualmente robustos estos sistemas pues a medida que siguen su curso hacia aguas del atlántico la nubosidad de estos sistemas se reducen pues debido a la interacción con aire seco y vientos cortantes vamos a ver esta imagen que es el simulador satelital del modelo gfs y nos va a dar un panorama como pudiera verse toda esta área para los próximos cinco días vamos a ponerlo en movimiento y actualmente esta es en la zona robusta que se encuentra sobre áfrica y esta es en la otra zona que se encuentra un poco más en el centro del atlántico vamos a ponerlo en movimiento y como usted puede apreciar la nubosidad de estos sistemas empieza pues a reducirse debido a la interacción con todo el aire seco y los vientos cortantes es decir actualmente aparentemente no hay condiciones ambientales para que estas ondas tropicales o zonas de aguaceros evolucionen entre áfrica y el caribe aún así los modelos de pronóstico en el caso del modelo gfs o modelo americano estuvo viendo algún tipo de desarrollo entre áfrica y el caribe pero son desarrollos débiles hasta el momento aún así vamos a estar atentos a estas zonas las cuales empiezan a surgir de territorio de áfrica hacia el caribe vamos a estar pendiente a cada una de estas zonas por si pudieran cambiar esto y encontrar algún tipo de condición para evolucionar a sistemas ciclónicos adicionalmente según el modelo americano y también el modelo gfs pudiera desarrollarse algún tipo de baja presión también aquí en el área de la costa occidental de territorio de centroamérica también en la costa de suroeste de territorio mexicano pudiera nacer este sistema el cual podemos ver en esta imagen satelital y adquirir características ciclónicas según el modelo gfs para ver eso vamos a poner este modelo en movimiento y vamos a ver a nivel de formación ciclónica en general vamos a ponerlo en movimiento y como podemos ver en esta área empieza a desarrollarse este sistema aquí en la costa occidental de centroamérica y el suroeste de territorio de méxico más adelante este sistema pues empieza a moverse hacia aguas de lo que es el territorio de centro de méxico en las costas occidentales llegando moviéndose más allá hacia aguas de el pacífico esta es la actualización más reciente de el modelo gfs o modelo americano con relación a este sistema vamos a ver ahora el otro sistema que ve en hacer dentro del área de el caribe y como podemos ver un sistema prácticamente cerca del occidente de la costa occidental de cuba frente a la costa este de territorio de yucatán aparentemente pudiera ser una depresión tropical o tal vez una tormenta tropical débil pero como siempre esto es una simple actualización esto pudiera estar sujeto a cambio más adelante vamos a seguir vigilando las últimas actualizaciones de estos modelos para ver si concretizan que finalmente debería desarrollarse un sistema ciclónico dentro del caribe occidental es más concreto también que se el centro nacional de huracanes marque una nueva zona sobre la costa occidental de centroamérica o el suroeste de méxico ya para los próximos días vamos a ver ahora la actualización más reciente del modelo europeo y como podemos ver en el área del atlántico este modelo no ve desarrollo ciclónico tampoco dentro del área del caribe sin embargo ve el nacimiento de este nuevo sistema aquí en la costa del suroeste de territorio de méxico como habíamos dicho más adelante estaremos actualizando sobre formación ciclónica tengan todos un feliz resto de la noche fe de feliz estuvo con ustedes